6 de la tarde, 27 minutos, seguimos aquí en Cuarto Poder en la 105.1 compartiendo este programa político de Actuidad Política en la tarde hasta las 20 horas, como siempre, de lunes a viernes con Jorjito en la presión técnica, Mauricio Corrales, Quintalón Marco Barzucarini en la conducción y con la invitada de hoy, que venimos anunciando por todas las redes sociales la concejal de Lari, Coqui Bartolucci Buenas tardes Es Bartolucci, ¿no? Bartolucci Ahí está, en italiano o Bartolucci En italiano o Bartolucci Bueno, gracias por venir No, gracias a ustedes por invitarme Bueno, como siempre, para empezar a romper un poco de hielo, contanos ¿Qué esperas este año a nivel Consejo de Violantes? ¿Cómo lo ves? ¿Lo que va a pasar? ¿Lo que se va a tratar? Unos hablan de que va a ser un año político complicado para unos y para otros ¿Cómo lo ves vos? Mirá, nosotros, por lo menos yo que estoy solita ahí como loco malo En mi bloque, no dejé de trabajar O sea que a pesar de las cosas que se van a pintar este año Bastante movido y todavía sin resolución A pesar de, este, del mes en que estamos ya Cursando Cursando Este, seguimos ocupados en los temas que han sido nuestra preocupación durante mucho tiempo Sobre todo, atender a la gente Y a lo que nos presenta la gente como problemas para poder resolver desde el Consejo de Liberantes Eso amende que vamos a tener Sí, un año Un año Un año electoral Un año electoral Con lo que eso implica Los que estamos adentro de esto sabemos que va a ser un año muy movido De muchas definiciones Esperemos que todo salga bien para que Perizo pueda seguir adelante como se merece ¿Está mal para un concejal pensar también en lo otro que se viene, en la parte, digamos, más política? No, me parece que cuando uno actúa en política Creo que está disputando también en el espacio de poder En el lugar que sea En el Consejo de Liberantes En el Ejecutivo O desde la simple función de militante, ¿no? Sí, y como concejales, ¿qué temas estás siguiendo? ¿En qué te estás preocupando ahora? ¿O la gente que te acerca como inquietud, no? Nunca bajamos los brazos con Palimex Ahora tiene otro nombre Se llama Aceitera Vegetal Berizo Pero nosotros pensamos que es un hijo de digno padre, ¿no? Este... El año pasado en el Consejo de Liberantes Presentamos una... Un pedido de informe Que nos acerquen acerca de cuáles eran realmente las cosas que iba a fabricar la aceitera Vegetal Berizo Y en un trentoncito chiquitito, debajo, como al pasar, dice... Plastificantes Como si fuera... Como que no quiere la cosa Sí, como para decirlo, pongo... A ver A ver Yo no conozco... Ninguna aceitera que produzca aceite comestible mezclada... Este... Con algo que puede producir plastificante Con lo cual La preocupación mía es saber Si a pesar de los cambios de dueño De los cambios de firma De... Del certificado de aptitud que le dio a la OPDES Del visto bueno que tiene parte del Ejecutivo La aceitera Vegetal Berizo No va a transformarse con el tiempo En... Un paninex Un paninex Digamos que se cambió solamente el nombre Digamos que todavía en la OPDES Está el proyecto original que no fue retirado Entiendo Hay cosas muy extrañas No extrañas porque no quiera verlas uno Si no se tiene una situación anormal En los tiempos de inspecciones ¿No? Con respecto a la OPDES El tema de la verificación Eh... Mira nosotros cuando fuimos a... A ver... A hablar con la gente de la OPDES Que algunas veces nos atendió muy amablemente Hasta que nos cansamos Y entonces no fueron tan amables Este... Nos dijeron bueno Que ellos dan el certificado de aptitud ambiental Y se basan en la declaración que hace la empresa Que va a establecer Que tienen muy pocos... Inspectores para toda la provincia de Buenos Aires Y que a veces no le alcanza Le digo bueno chicos Pero no estamos hablando De que se van a tener que ir a Bahía Blanca Están... La ceitera O Panimex O lo que fuere Se va a instalar En un lugar a 20 minutos De la ciudad de La Plata Con lo cual A mi me parece que es una gran negligencia ¿No es cierto? Que no se hayan tomado el trabajo De verificar Que el informe Este... Era mentiroso Porque decía que había unas cuantas casitas Y... Nada Alrededor de donde se iba a instalar la planta ¿Influyó la presión de la prensa A los canales nacionales Que van a venir a hacer su programa Para... Para el retiro del expediente? Eh... Vuelvo a insistir El expediente no está retirado O sea, sigue en vigencia tal cual estaba Eh... Sigue... Lo que está parada es la obra Pero el expediente Está exactamente igual A pesar de que hay una comunicación de puerto Que le prohíbe A la empresa Trabajar con fumaricos y estalcos ¿Sí? Cheque, las cosas están iguales ¿Y desde el Consejo que se puede hacer? Desde el Consejo Deliberante El Consejo Deliberante por unanimidad Uh-huh Este... Dijo que... No iba a aceptar En tales condiciones Y de hecho lo manifestó En un decreto que salió aprobado por todos Este... Una empresa que pudiera llegar a ser Contaminante o peligrosa Para los vecinos de la empresa Pero bueno, marche preso Ahí está Quien toma las decisiones Quien tiene el poder Es la UPDES El servintendente Es cuarto La verdad que... Y actualmente ¿Cómo está la cosa? Parado Está parada la obra Está parada la obra Pero no significa que va a seguir o no va a seguir Eso todavía no sabe Eso no significa que hayan desistido De los propósitos iniciales Entiendo ¿Y la preocupa personalmente? Aparte como concejal Como persona eso Me preocupa como persona Porque yo tengo Mi familia en Berizo Conozco mucha gente en Berizo Hace 63 años que vivo en Berizo Y me preocupa saber que la gente Tenga mejor calidad de vida De la que debería ¿Esta planta de Panimex ¿Qué gente emplearía? O la aceitera esta No importa el nombre La aceitera todavía no tengo datos Acerca de cuál es el personal De Panimex hablaban entre 50 o 60 personas Yo lo que pensé en algún momento Y lo expuse en el consejo fue Es válido que por... A ver, yo no es que no quiera Que Berizo progrese Ni tenga puestos de trabajo No, no, no Una cosa más Por favor No nos entendamos mal Porque por ahí, viste A veces vienen los palos Yo quiero que Berizo progrese Tenga fuentes de trabajo genuinas Que todo el mundo esté ocupado Que nadie tenga que pedir limosna En un plan Este... Para poder vivir con un poco de dignidad Perón decía Que el trabajo dignifica Perón ¿Eh? Sí No, Alfoncín No, no, no Estaba decía Perón Perón Entonces Si Seguimos sosteniendo Que el principio del trabajo Es darle dignidad a la gente Yo quiero que haya trabajado en Berizo ¿Sí? Pero 50 puestos de trabajo Que no iban a ser 50 puestos de trabajo Que no iban a ser todo de Berizo Porque los especialistas Posiblemente no hubieran Venían de Durado Sí Este... ¿Valía la pena Poner en riesgo La salud de toda la población? Porque Uno no es que sea mal pensado Y diga No, yo me la agarro con Panimex Porque viene de afuera No Panimex en el lugar donde estaba Tuvo un derrame Sí Tuvo más de mil evacuados Hubo chicos intoxicados No estamos hablando de De que pudiera ser Sí, había antecedentes Digamos ¿No? Los antecedentes están Llevándolo a esto del ambientalismo Ahora lo que está pasando en Japón Con la planta nuclear Genera También problemas A largo plazo Con la tecnología que tienen ellos Aunque no es lo mismo Y hay Algo que me llamó Por eso La atención El tema La corrupción Dentro de la empresa De la explotadora Porque está como Tercerizada también Con respecto a los informes De lo que sería La oficina ambiental allá Los controles Mira, parece ser Que el problema ambiental Nosotros nos bajamos Las vestiduras Hablando del medio ambiente Medio ambiente Medio ambiente Pero no nos ponemos A practicar lo que debe ser En realidad El cuidado del medio ambiente En ningún lugar del mundo Y mucho menos Las grandes potencias No Ellos están comprometidos Porque aparte Eso es el ingreso de ellos Son los que menos Comprometidos van a tener Los países industrializados Son los que menos Inverten en el medio ambiente Claro Pero fíjate que ahora De alguna manera El calentamiento global ¿No es cierto? Lo dicen los geólogos Yo no soy ninguna entendida Yo me pasé mirando Televisión tres días Porque estaba horrorizada Con el día pasado Me conmoví mucho Con el dolor Del pueblo japonés Que es un pueblo Trabajador Luchador Emprendedor Bárbaro Y me puse a pensar Si realmente Esto no es Y lo dijo un geólogo ¿No? La vuelta De Las inmoralidades De las personas Cometen con el medio ambiente Por ejemplo Una de las consecuencias Podría ser Del calentamiento global Sí Bueno En Japón Se dice Habló de una bomba nuclear Que estuvieron probando En el medio del mar Y bueno Ahora volviendo A cálterima de Panimés Y la gente El vecino de Berizo Mientras ustedes deliberaban Los concejales De la ubicación de Panimés ¿Qué opinión tuvo Usted que escuchó Del vecino Si le quería la fábrica acá No quería No le interesaba Quería puesto de trabajo O si estaba interesada Mira Nosotros paralelamente Al trabajo que estamos haciendo Vos sabés que hay Una multisectorial en Berizo Compuesta por gente Desde jóvenes Movimientos culturales Vecinos preocupados Simplemente por el medio ambiente Que siguen con atención Habían conseguido Juntar Alrededor de 5.000 ediciones En el Facebook Sí En el Facebook Facebook Sí, Facebook Bueno No a Panimés No a Panimés O sea que Y creo que en eso Ayudó A pesar de que A ver Me pareció bien Que viniera un programa Nacional ¿No es cierto? A tomar el tema Panimés Para ver Qué era lo que pasaba Es como para instalarlo Más en la gente Por ahí Yo no estoy de acuerdo Totalmente con el tratamiento Que al final Terminó dándosele Al tema Porque lo han Como minimizado En una expresión Que ellos podían Cambiar la voluntad Me parece que hay mucho más Que eso detrás ¿No es cierto? No sé si es una crítica Pero por lo menos Es una advertencia Este Para Para pensar Que los temas ambientales Con los temas ambientales No se puede joder No se debe joder Se puede joder Pero no se debe Bueno Muy bien Bueno No se puede joder No se puede joder